Estamos, Andrea, de regreso en TN Todo Noticias. Lastimosamente, en algunos puntos se ha dado a conocer en varios lugares a nivel nacional que desechos de hospitales, desechos médicos, son tirados en ríos, en cualquier tipo de basurero, cerca de mercados, cerca hasta en la calle. Y en esta ocasión, pues se repite la historia. O en basureros ilegales también, Gabriel. En esta ocasión, pues observamos estos residuos hospitalarios que están sobre una de las banquetas y también parte de la calle en la zona 11 capitalina. Aunque no lo crea, esto es lo que sucede. Y de hecho, nuestro compañero periodista José Martínez iba transitando por el lugar y se percató de esta situación. Y precisamente por eso nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista José Martínez. José, muy buenos días. Cuéntanos, explícanos, descríbenos qué fue lo que tú encontraste. Claro que sí, muy buenos días para ustedes también en el Estudio Central, nosotros ubicados en otro punto de la ciudad capital, como siempre iniciando esta jornada. Ahora nos encontramos en la tercera calle, entre la 31 y 32 avenida de la zona 11, Colonia Utatlán, justo detrás de la parroquia El Divino Redentor, porque acá en este lugar ustedes van a observar. Encontramos esta mañana estas bolsas que contienen desechos hospitalarios. Vean ustedes, esparcidas en la vía pública. Podemos observar que hay guantes, hay jeringas, hay también mascarillas de las que se utilizan en hospitales y sanatorios. También hay algunos envases de fentanil y algunos otros envases de solución salina. Podemos apreciar incluso, amigo televidente, que una de las bolsas está manchada de sangre. De este lado vamos a observar que hay manchas de sangre inclusive en una de las bolsas. Justo en este lugar hay cerca algunos sanatorios. No podemos afirmar que haya sido de estos sanatorios estos desechos hospitalarios. Sin embargo, sí es necesario determinar de dónde fue y sobre todo la limpieza de este sector, sobre todo porque se trata de desechos hospitalarios. Vamos a consultar, de este lado hay algunas personas que incluso deciden cruzarse la calle para no pasar. Caballero, buenos días. ¿Qué le parece desechos hospitalarios acá? No vivo por acá. No vivo por acá. Pero pues están tirados en la vía pública. ¿Esto es riesgo de contaminación para la gente? Mal aspecto. Mal olores. De todo. De todo. ¿Qué ha impedido usted a las autoridades que hagan limpieza? Sí, que recogieran la basura y que la gente sea más sacia. ¿Cuál es su nombre? Rigoberto. Gracias, Rigoberto. Que tenga usted un excelente día. Bueno, parte de las reacciones de vecinos de este sector. Bueno, él indica que no es vecino del sector, pero pasa por este lugar. Y sobre todo el mal aspecto que da esta basura tirada acá. No se trata de cualquier basura, es desechos hospitalarios. Ustedes saben que esto es bastante peligroso, sobre todo por las enfermedades infectocontagiosas que se podrían transmitir con el solo contacto con estos desechos hospitalarios. También es importante mencionar que acá, y sobre todo a esta hora de la mañana, pasan niños que van a los diferentes centros educativos. El llamado es entonces a las autoridades de la municipalidad puedan limpiar esta basura que está en ese lugar y sobre todo a las personas que trabajan en lugares, en clínicas, que tengan mucho cuidado con el manejo de estos desechos hospitalarios, dado que es sumamente peligroso que estén expuestos así en la vía pública, sobre todo porque algún niño podría tener contacto y vean ustedes, incluso manchas de sangre se encuentran en estos desechos. Al momento, pues este es el reporte que nosotros tenemos desde la tercera calle, entre 31 y 32 avenida de la zona 11 de la ciudad capital. A esta hora de la mañana, pues estos desechos tirados en la vía pública. Con estas imágenes me despido y regreso con ustedes al Estudio Central. Buenos días. José, buenos días. Gracias. Gracias, lo peligroso que es, pues estos desechos médicos. No sabemos, en primer lugar, qué tipo de enfermedades puedan tener los pacientes. Bueno, por otro lado, mira, este es un sector residencial. Las personas que han transitado por esta 32 avenida de la zona 11 en el área de Utatlan, básicamente es un sector residencial, es un sector limpio. Se puede considerar un sector bastante sano. Y mira, ¿quién tira? Pues viendo que todo está limpio, tira este desechos. Recordemos que saber ni qué enfermedades hay ahí. Además, hay muchas mascotas, muchos perros que pueden, van a curiosear y algo pueden, pues salir dañados. Las personas también que se dedican a recolectar basura, porque mencionábamos que estaban las jeringas allí expuestas. Imagínate el momento de manipularlo. Sí, definitivamente el peligro es latente, el riesgo también si algún animal, si algún perro, pues llegara a este lugar y usmeara cada una de las cosas que se encuentran aquí tiradas en la banqueta y también en la calle. Pues este es el panorama en la tercera calle de la colonia Utatlan, para que usted pueda observarlo. ¡Gracias!